Ideas al aire. Creatividad en acción. En el ejercicio anterior aprendimos a transformar palabras de cuatro letras usando unas restricciones o reglas muy sencillas. En este caso quiero aplicar el mismo ejercicio pero en vez de usar palabras me gustaría usar sonidos. Voy a aprovechar que estoy grabando esto para utilizar la frase ideas al aire como parte del ejercicio. La voy a repetir un par de veces y después escogemos una toma para utilizarla en el ejercicio. Ideas al aire. 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 Creo que la toma cuatro puede funcionar para este ejercicio. Según yo es esta de aquí. Ideas al aire. Ok, esta toma funciona y gracias a la magia de la edición de audio voy a utilizar un procesador para reproducir esto al revés y sonaría algo así como esto. Me gusta como suena y que bien que no hay ningún mensaje oculto aquí en este audio. Entonces podríamos decir que la primera restricción es siempre utilizar el audio anterior, aplicarle un proceso y generar algo nuevo. Y la segunda restricción tal vez podría ser que no se utilice el mismo procesador dos veces o que siempre se utiliza un procesador diferente. Se me ocurre que como siguiente proceso podría utilizar una velocidad variable al final del audio para convertirlo en algo más o menos como esto. Ideas al aire. ¿Y qué tal si le subimos un poquito de tono a la voz para que suene más o menos como esto? Y aquí tengo un efecto que se llama modulación alienígena. A ver qué tal suena. Luego le puedo agregar un efecto llamado talkbox que inventó Bob Heil y a ver qué tal suena con esto. Bien, ya llevamos cinco transformaciones y voy a intentar dos más para este ejercicio. Creo que le podría agregar un poquito de delay. Y por aquí creo que tengo un efecto de flanger. Vamos a ver cómo suena con esto. Nunca puede faltar un flanger en una transformación de audio. ¿A poco no es interesante cómo logramos pasar de este sonido original, ideas al aire, a este otro completamente transformado? Siempre me ha llamado la atención que para hacer algo creativo, como en este caso un ejercicio con audio, lo único que tienes que hacer es un pequeño cambio y asociar una cosa con la siguiente. Y no importa si son cambios aleatorios incluso, o en este caso si utilizas plugins o procesadores que no habías utilizado antes, eso es lo menos importante. Lo interesante es que puedes pasar de una cosa a la siguiente aplicando un ligero cambio o una iteración a la vez. Entonces, repitiendo tal vez la moraleja del episodio anterior, las restricciones sí ayudan y a veces ayudan mucho más de lo que imaginamos. En este ejercicio logramos combinar la experimentación creativa con un par de reglas o restricciones que nos permiten seguir en el camino para crear otras cosas a partir de las anteriores. Espero que esta recomendación creativa te haya sido de utilidad. Y si tienes posibilidad de hacerlo, me encantaría recibir algún comentario de tu parte sobre cómo la has aplicado en algún reto creativo. Así es como terminamos la emisión de esta semana. Como siempre, mil gracias por acompañarme. Y si te gusta este proyecto, ayúdame a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag IdeasAlAire. O debería decir... Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola arroba tomaslash punto com. Hasta pronto. Gracias.